Hoy, 11 de enero, recordamos el nacimiento y la vida de Lionel J. Standard. Nació en Nueva York el día 11 de enero de 1908. Falleció en Los Ángeles, California, un 30 de noviembre de 1994. Lionel J. Standard fue un actor radiofónico, teatral, cinematográfico y televisivo de nacionalidad estadounidense. Nacido en la ciudad de Nueva York, en el barrio del Bronx, era el primero de los tres hijos de una familia de inmigrantes rusos de origen judío. La carrera profesional de Standard se inició en 1928 en la pieza Hing de E. E. Cummings, representada en Provincetown, Playhouse de Nueva York. Además, intervino en una serie de obras de corta trayectoria en los inicios de la década de 1930, entre ellas The House Beautiful, la cual Dorothy Parker retituló con Mofa de Play Lucy, la función pésima. En 1932, Standard hizo su primer papel cinematográfico, con créditos en el corto de Warner Vitaphone, In The Doubt, con Patty Arbuckle y Chen Howard. La personal voz de Standard y su talento para utilizar diferentes acentos le hizo un popular actor radiofónico. En la década de 1930 y 1940 trabajó en el Eddie Cantor Show, en el show de Bing Crosby, la adaptación radiofónica realizada para el Lux Radio Theater, de Azar Isabel. Participó en The Fred Allen Show, la serie mayor of the town, con Leonel Barrymore y Agnes Morehead, Craft Music Hall, de la NBC, Stage Door Canton, de la CBS, entre otras producciones. En 1986 dio su voz a Cobb, en The Transformers, la película. También actuó junto a Bette Davis, en La bruja de mi madre, de 1989. Y su última actuación cinematográfica fue como un paciente moribundo en The Last Good Time, de 1994. Película interpretada por Armin Müller-Stahl y Olivia de Abo, con dirección de Bob Balaban. Leonel Standard falleció a causa de un cáncer de pulmón en la ciudad de Los Ángeles, California, en el año de 1994. Tenía 86 años de edad. Terrado en el cementerio Forest Law Memorial Park, de Glendale, California. Esto fue parte de la vida y la historia del actor radiofónico, teatral, cinematográfico y televisivo de nacionalidad estadounidense, Leonel J. Standard, recordando este día, 11 de enero, la fecha de su natalicio.